...que habló diciendo, si tus hijos guardan mis caminos, andando delante de mí con verdad, esa palabrita, con verdad, márquela, círculela, con verdad, en el original hebreo dice la palabra allí, andando delante de mí con fidelidad, eso significa la palabra andar con verdad delante de mí, andando con fidelidad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará de ti, escuche bien, jamás faltará de ti, alabando el nombre de Jesús, yo lo corté hasta ahí, porque allá dicen que faltará barón para el trono de Israel, pero la bendición llega, jamás faltará de ti, jamás faltará, jamás faltará, yo te quiero que diga conmigo, jamás me faltará, jamás me faltará, miren, nunca le va a faltar a usted, creanlo, si usted es fiel a Dios, a usted nunca le va a faltar, es posible que le falte a todo el mundo, pero a usted no le va a faltar, la palabra, y no lo digo yo, porque Él mismo lo dice, jamás faltará de ti, se siempre habrá en ti algo de Dios, aleluya, entonces vamos a ir palabra por palabra, yo quiero que en este atardeo usted se ponga guapo con la palabra de Dios, amén, yo quiero que se ponga pines, aleluya, yo quiero que usted gane su Biblia, yo quiero que usted gane, aleluya, y vea ya los textos, porque mire, vamos a ir al hermano Cristian le traga, le vamos a pedir que nos ayude allá, porque vamos a ir a un velocidad, vea, porque son unos cuantos textos, pero es que no lo tengo que dárselo para que usted aprenda la palabra de Dios, entonces la primera palabra, escuchen, la primera palabra, guardar, usted va a decir, guardar, ¿qué significa la palabra guardar en la Biblia? ¿qué significa, aleluya, en su sentido etimológico? Dice que la palabra guardar, dice que es un contrato mediante el cual una persona le confía sus negocios a otra persona, escucho bien, ¿qué es lo que dice la palabra guardar en el significado? Es un contrato, guardar hermano, la palabra guardar significa que es un contrato donde una persona le entrega sus negocios a otra persona con el fin de que la otra haga crecer su negocio. Yo no tenía la idea de eso, yo creía que guardar era como ser un contrato eterno, pero la palabra guardar en su sentido etimológico la palabra guardar es poner o colocar algo en su lugar, esa es la palabra guardar, perdón ¿qué es lo que significa la palabra guardar? Poner o colocar algo en su lugar, para que no se pierda, eso significa la palabra guardar, poner algo en su lugar para que no se pierda, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios demanda que nosotros pongamos en nuestro lugar, en su lugar, las cosas que le pertenecen a Él. La Biblia dice acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo humano a lo humano. De mucha manera el Señor también dijo, dale al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. O sea, Dios demanda que nosotros aprendamos a poner en el lugar correcto las cosas. Amén. Cuando habla la palabra de Dios y que nosotros tenemos que guardar, aleluya, dice, guarda los preceptos de Dios. Tenemos que aprender a poner en el lugar indicado los preceptos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, ¿cómo yo puedo entender mejor esto? Aleluya. Si nosotros, por ejemplo, vemos, aleluya, en el libro de Jeremías, ahí vamos a verlo. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Yo quiero que le hayan conmigo. Aleluya. ¿Dónde es que tenemos que poner los preceptos de Dios? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Ya lo dice? Era aquí que vienen días, dice Jehová. ¿Quién es lo que lo dice? Jehová. En los cuales haré un nuevo pacto. Yo quiero que ustedes miren bien este texto bíblico, hermano. Dice, haré un nuevo pacto. Marque esa palabra en su Biblia. Nuevo pacto. Y nosotros sabemos que en este tiempo, según el libro de Ereo, nosotros estamos dando un nuevo pacto. Allá fue la profecía. Cuando Cristo vino, estableció el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Ahora yo creo que usted ve allí. ¿Cuál es el nuevo pacto? Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Cristo. No es igual el pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo a un marido para ellos. ¿Vean lo que estamos hablando al comienzo? Fue marido para ellos y Dios demandaba fidelidad. Entonces dice Jehová, versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, ¿cuál es el pacto? Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán para mí, por pueblo. Amados, entonces cuando estamos hablando de guardar, estamos de guardar los presentes de Dios, es que tenemos que empezar a pedirle a Dios en el nuevo pacto, bajo el nuevo pacto, Dios escribe tu ley en mi mente y en mi corazón. Amén. Dios escribe tu ley. ¿Qué es lo que es tu ley? La palabra. Díame conmigo la palabra. Palabra. Ahora, ¿por qué yo tengo que ponerla en mi corazón? Vamos a ver qué nos dice el Salmo 119, versículo 11. ¿Por qué yo tengo que poner la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón? Permitir que le esté a tu santo que la escriba en mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Salmista? En mi corazón he guardado. Estamos hablando de la palabra guardar. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. O sea, para no serte infiel. En mi corazón he guardado tu palabra para yo no serte infiel. Yo quiero ser fiel. Alabado el nombre de Jesús. Podemos entender que toda persona que quiera serle fiel a Dios, tiene que tener esta práctica. Tiene que guardar la palabra de Dios en su corazón. Y dejar que el Espíritu Santo se escriba su palabra en tu vida. Parece ser que el apóstol Pablo entendió eso. Porque cuando el apóstol Pablo habló de quién éramos nosotros, nosotros, el apóstol dijo que nosotros éramos cartas leídas. Y una carta es un pedazo de papel que es escrito. Entonces, cada uno de nosotros somos una carta escrita por el mando de Dios. Encontré mis leyes en su mente y en sus corazones las escribiré. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. contra ti. Hay personas que dicen, yo no sé cómo yo dejar de pecar, pastor. Le pido, Dios, y me amo a Dios, Señor, ayúdame a dejar de pecar. Yo tengo que dejar de pecar. Yo no puedo, doctor. ¿Sabe por qué usted no puede dejar de pecar? Porque usted no pone la ley de Dios en su corazón. Cuando usted comience a grabarse palabras de Dios, a meterse palabras de Dios, hermano, mientras más palabra entre a tu vida, más el pecado saldrá de tu vida. Aleluya. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el tema fidelidad comienza con el deseo de yo guardar en mi corazón la palabra de Dios. Aleluya. Hebreo, capítulo 8, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Veálo conmigo. Hebreo, capítulo 8, versículo 10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mi propiedad. O sea, lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La misma frase. Dios mantiene su misma idea. Amén. ¿Cuántos queremos ser pueblos de Dios en este lugar? Amén. Somos pueblos de Dios. Amén. La otra palabra que van aquí, lo que sea el Señor, bendito el nombre de Jesús, aleluya, es andar. Dice, guardar los preceptos, guardar los preceptos de Jehová. ¿Cuáles son los preceptos de Jehová? La palabra de Dios, la ley de Dios. Ahora, la otra frase, ¿qué dice? Andando, después de la coma, dice, andando en sus caminos. Y esto nos va a hacer para nosotros claridad. Pues alguien dijo, por aquí en la Biblia, alguien escribió que alguien dijo, yo soy el camino. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros, cómo quiere Dios que le demostremos nuestra fidelidad a Él? Andando, ¿en dónde? En su camino. En su camino. Amén. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Rosario, en el proverbio, perdón, dice que hay muchos caminos. Hay muchos caminos que al hombre le parecen ser derechos. Pero su fin, ¿su fin es de qué? De muertes. Pero hay alguien que dijo, yo soy el camino. Entonces, usted no se salga del camino de Dios. Usted dice que nadie lo salga a usted de los caminos de Dios. Van a haber personas que se van a ir de los caminos de Dios. La Biblia lo dice así, que va a pasar. Pero usted, si ven que otro se va a ir a usted, no tiene que irse tampoco. Usted tiene que permanecer en el camino de Dios. ¿Y por qué, pastor? Porque la Biblia dice que va a demandarnos Dios fidelidad. La palabra de Dios dice ser fiel hasta la muerte. No dice ser fiel hasta que otro se vaya de la iglesia. No dice ser fiel hasta que quedó desde el trabajo. No dice ser fiel hasta que no... No, dice ser fiel hasta la muerte. ¡Aleluya! Tenemos que aprender a ser fiel a Dios. Y si nosotros le somos fiel a Dios, Dios será fiel con nosotros. ¿A ver que sí? Gloria sea al Señor. Entonces dice andar en sus caminos. Andar en sus caminos. ¿Cómo yo le demuestro la fidelidad a Dios? Cuando yo ando en sus caminos. ¿Cómo es el camino llamado Jesús? Vamos a ver Isaías capítulo 31, 35, versículo 8. ¡Aleluya! Allá en el libro de Isaías está hablando acerca de cómo es el camino llamado Jesús. Isaías capítulo 35, versículo 8. ¡Léalo conmigo! Isaías 35, 8. A ver, véalo para que usted abre la palabra, hermano. Dice, y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de... ¿Cómo es el camino de Jesús? ¿Cómo es el camino que Jesús se llama? Camino de... Santidad. Camino de... Santidad. O sea, Dios nos invita a caminar a nosotros. Y así refiere del camino de la... Santidad. ¿Qué significa el camino de la santidad? El camino donde uno aprende a dejar todo lo que es malo. Ese es el camino de santidad. ¿Cómo es el camino de santidad? Es donde nosotros aprendemos a dejar todo lo que es malo. Y aprendemos a caminar en el camino de la santidad. ¿A aquel día habrá calzada y habrá camino de... Santidad. Y escuchen bien lo que dice en ese camino. ¿Usted cree que cualquiera puede caminar en ese camino? ¿Usted cree que cualquiera puede caminar en ese camino? No. No. Dice la palabra de Dios ayer. No pasará el inmundo por él. No cualquiera puede caminar en el camino llamado Jesús. Los inmundos. ¿Qué es lo que son inmundos? Son personas... llenas de maldad. Personas que no han dejado el pecado. Personas que no han dejado la mortal. No podrán nunca saber lo que es caminar a estar en Dios. Porque están llenos del mundo. Alabado el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra de Dios allá. El inmundo no pasará por él. Sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en ese camino. Escuchen bien. Que aquí hay esperanza. El que anduviera en ese camino. Por torpe que sea. No se estrapeará. Aquel que sea bien. A aquel que hay personas que dicen. No, mi Dios. Y yo soy tan torpe que sea aquí. No sé si pueda permanecer en los caminos de Dios. Hermano. Si tú te metes en los caminos de Dios. Dice la Biblia. Por torpe que usted sea formado. Que usted crea que no puede. Dios le va a ayudar. Él estará aquí con ellos. Amén. Amén. Usted no está solo. Dios está con usted. Aleluya. Y Dios le va a dar la destreza. Dios le va a dar la humildad. Dios le va a dar la forma. Amén. Aleluya. Si lo puso a hablar a Moisés. Y era a tartamudo. Aleluya. A su nombre gloria. ¿Usted no cree que a Dios le va a dar la destreza a usted? Amén. A su nombre gloria. Amén. Entonces vemos nosotros, amados hermanos. Que dice la palabra andar. ¿Cómo yo le soy fiel a Dios? Andando en el camino de santidad. La palabra andar dice caminar. Moverse de un lugar a otro. Dando pasos. Funcionar. Actuar. O comportarse de una manera determinada. La palabra andar significa funcionar también. Aleluya. ¿Ah? ¿No sabe usted conozco? Por ejemplo, si usted dice. ¿Y esa lleno está andando? Significa la luz que está funcionando lleno, ¿verdad? También es funcionar la palabra andar. Cuando Dios dice la palabra aquí, andando en su camino. No es solamente que si usted se ha trasladado, usted se está trasladando. Dice la palabra de Dios que Dios nos sacó del reino de la tiniebla. Y nos lleva paso a paso al reino de la luz. Estamos andando. Gloria a Dios. Pero no solamente andar es de caminar. Sino también de qué? De funcionar. ¿Usted está funcionando en los caminos de Dios? Bendice, Señor. Aleluya. Alabado en los caminos de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Glorioso es tu nombre. Aleluya. Para todos. Usted ya está predicando muy largo. ¿Ya? A chicas de esa. Glorioso es Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria. Aleluya. Aleluya. Amén. Entonces vamos a ir a la otra palabra más rápida. La palabra que estaba leyendo James. La otra palabra es observar. El significado de la palabra observar significa mirar, examinar con atención y cumplir exactamente como se ha mandado. Esa es la palabra observar. Amén. Dios quiere que seamos fieles observando también sus palabras. Hay una paladita que sobresalta aquí. Se llama escudriñá. ¿Ven que la Biblia dice escudriñá? Las escrituras. Eso se llama observar con atención. Mirar con atención en la palabra de Dios. Amén. Ahora, pero yo quiero hablar de tres textos, aleluya, que tienen que ver con la palabra observar. Y fíjese usted que a nosotros en la iglesia nos conviene ser observativos, observadores de la cosa de Dios. Número uno, por favor, Cristian. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Alabado el nombre de Jesús. 39. Ahí ya está. Muy bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra observar tiene que ver con la connotación escudriñá. Escucho bien lo que dice. Escudriñá las... Escudriñá las... De nuevo. ¿Cuánto estamos aquí? Escudriñá las... Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonios de mí. Entonces, ¿cómo yo le soy fiel a Dios cuando yo tomo la Biblia y paso un tiempo de investigación con la palabra de Dios? ¿Amén? ¿Usted me dice amén? Escucharse, no lo aceptes. Sí, Señor. ¿Amén? No escudriñamos la palabra de Dios. A la palabra de Dios hay que escudriñarla. Hay que meterse. ¿Para qué? Para que usted descubra la vida eterna. Y para que reciba el testimonio de Dios. ¿Amén? Otra palabrita para que yo tengo que escudriñar. Escuchen bien. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. A la palabra que tiene que ver con observar. No solamente observar la palabra de Dios. Dios me manda que observe en las cocinas. Fíjense lo que dice la palabra de Dios allí. Aleluya. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Gloria a Jesús. Aleluya. Miren, hermano, tenemos allá. ¿Se le fue el sistema? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Aleluya. Miren, hermano, hay que deslaciar. ¿Cuánto está el computador? ¿Están deslaciar de aquí? Amén. ¿Quién dice la palabra de Dios, amado? Dice la palabra de Dios, amados, no creáis a todo. Eh, no. Amado, no creáis a todo. Y para no creerle a todo espíritu, significa que tengo que tener una vida de observación. Tengo que observar detenidamente. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, hay un monche de gente que está saliendo diciendo que son de Dios y están haciendo cosas terribles. Entonces, si usted no es pudriña, no se detiene con atención a mirar. Usted no sabrá y puede que caigamos en manos de estos sinvergüenzas. Amén. Entonces dice, no creas a todo espíritu, aprende a saber cuáles son los espíritus que vienen de Dios. A su nombre y a su nombre. Amén. Entonces, vamos a pasar a la otra palabra, estatutos. ¿Qué es lo que son los estatutos? Son los reglamentos y ordenanzas, las normas legales, aleluya, que Dios ha entregado a su pueblo. ¿Cuáles son las normas legales que la iglesia tiene? Que Dios ha entregado a su pueblo, que los 10 mandamientos, amados hermanos. Y de eso no hay necesidad de hablar mucho porque usted lo sabe. Amén. Y los 10 mandamientos, o sea, 10 mandamientos de parte de Dios son las órdenes legales de parte de Dios para su pueblo. Cuando Dios dice que tenemos que fijar nuestra atención en los estatutos, ser fieles a Dios en nuestro estatuto, en su estatuto, perdón, significa ser amores fiel a Dios en los mandamientos de Dios. Dios reclama fidelidad en su mandamiento. No robará, no matará, no codiciará, no habrá falsos testimonios, no tomarás el santo nombre de tu Dios en vano, santificarás un día de reposo para guardar. ¿Y cuántas cosas ya el Señor puso? 10. Amén. Gloria a Dios. Y de esos 10 se le prenden 613 bisbats, que son mandamientos, preceptos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere que seamos nosotros observadores y que también atendamos a los estatutos de Dios. Amén. Otra palabra, decreto. ¿Qué es lo que son los decreto? Los decreto son las decisiones tomadas por las autoridades competentes. El único que puede decretar es Dios. Haz uno relojón. Y por ahí a muchos no les va a gustar lo que iban a decir, porque anda por ahí un coche de gente diciendo, yo decreto, yo decreto, yo decreto. Yo decreto. El único, el único que puede decretar es Dios. El único que puede decretar algo es Dios. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Él es la autoridad máxima que hay. Amén. Y anda por ahí, pero no han de escuchar ustedes, ya decreto, yo decreto, ya hablo de puro decreto, hermano. Aleluya. Dice que el decreto es una decisión tomada por la autoridad competente superior. Esa es el decreto. Alguien que tiene autoridad. ¿Quiere que le haga un texto bíblico para esto? Gloria a Dios. Salmo capítulo 2, versículos 7 y 9. Aleluya. Vamos a ver, ¿quién es el que habló primero del decreto? ¿Qué dice la palabra de Dios allí en el libro de los Salmos? Yo publicaré el decreto. Todos sabemos que el Salmo 2 es un Salmo mesiánico. Es el Salmo de Cristo, amén. Cristo hablando de Cristo mismo. ¿Qué dice la palabra? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. ¿Qué es lo que ha dicho Jehová? Mi Hijo eres tú y yo te he enfrentado. Oye, ¿quién está hablando de mí? ¿De Jesús? ¿Quién es el que está publicando el decreto? Jesucristo. ¿Quién es el Jesucristo? Es Dios. El único que puede decretar, amados hermanos, es Dios. Amén. Aleluya. No se tiene que llevar por ahí por mucha gente que andan decretando y no pasa nada, hermano. No sucede nada. Es que en la verdad no hay autoridad en ello. El único que decreta es Dios. Él es el que dice lo que va a pasar. Y miren, vamos a verlo en el decreto de la manera que lo vio Job. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 13. ¿Cómo es que Dios va a hacer los decretos? ¿Cómo es que Dios decreta cosas? Alabado en el nombre de Jesús. Libro de Job, capítulo 23, versículo 13. Dice la palabra. Pero si Él determina una cosa, ¿quién es el que puede decretar? Dios. Cuando Él toma una decisión, si Él determina una cosa, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién lo hará cambiar? Su alma lo deseó y así mismo lo hizo. Amén. Eso significa decretar. Cuando Dios tomó una decisión y Dios ha tomado una decisión. ¿Cuál es la decisión que Él le ha tomado? De bendecirte. De hacerte parte de su reino. Y esa es la decisión que Dios le ha tomado. Y no hay nadie que lo haga cambiar a Dios de parecer. Es más, usted puede huir. Usted puede correr. Usted puede ser como el salmista. Pero terminará diciendo, como dijo el salmista, ¿a dónde yo huiré de tu presencia? No hay forma. ¿Por qué no hay forma? Porque Dios se ha encaprichado, por decir así, de una manera sana, santa. Dios tiene un capricho santo. ¿Por quién? Con usted. Y Dios quiere salvarnos de imprevención. Y lo que Él ha determinado, ¿quién? Lo hará cambiar. Aleluya. ¿No le da gloria a Dios por eso? Sí, le da gloria a Dios. Díganle, gracias, Señor. Gracias. Porque eso es bueno. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Con el tema de que hemos empezado. Vamos a ir para finalizar. En esta tarde. Es mucho más, pero entendiendo que los niños también se ponen un poquito tranquilos. Vamos a ir viendo el océano. Capítulo 2, versículo 20. Yo creo que mire la palabra de Dios allí. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de que nosotros debemos ser fieles a Dios? Dice la palabra de Dios en mí. ¿Qué dice la palabra? Yo te desposaré conmigo. ¿En qué? De nuevo. ¿Qué dice la palabra? Y te desposaré conmigo. Dios le está hablando a algo. ¿Qué es lo que significa la palabra desposar? Le está diciendo yo te haré mi esposa. Yo te convertiré a ti en mi esposa. Hoy nosotros no somos todavía la esposa. Nosotros en la iglesia somos la novia. Y primero se es novio y después es esposo. Entonces vamos a ir ¿a dónde? A una boda, tú le acordás. Las bodas del cordero. Y ahí es donde dice la Biblia, la palabra de Dios. En aquel día yo te desposaré. Pero ¿sabe cómo va a ser? ¿Cómo usted y yo nos vamos a convertir en esposas de Dios? ¿En qué? En fidelidad. Esto significa que no van a ser salvos los infieles. En fidelidad. Por eso dice la Biblia, ser fiel hasta la muerte. La fidelidad es hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte. Lo que tú tienes que aprender es ser fiel. Lo que yo tengo que aprender es ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque en fidelidad Dios nos va a convertir. En su pueblo, mamá. En su esposa. Alabado en nombre de Jesús. Aleluya. Porque yo te desposaré conmigo en fidelidad. Y dice, hijo, lo serás. Mucho lo son. Dicen, señor, yo quiero conocerte. A ver mis ojos, o son Cristo. Yo quiero verte. Pero una cosa es ver a Dios y la cosa es conocer. Es posible que usted vea. Y es diferente a lo que conozca. A ver. Y lo que me estamos en la etapa, por ejemplo. ¿Cuántos son novios, patrón? Hay santo. Como que sentí como que hay en el santo el corazón. ¿Cuántos son novios aquí? Aquí hay novios. Levanten la mano para que son novios. Obvio. A ver. Se supone que cuando alguien es novio. No vive con la muchacha ni vive con la muchacha. Entonces lo que usted hace es que lo vea. Y en los momentos que usted hace cuenta, pues se vea. Se da un besito. Se agarra de la mano. Se saca los peos. ¿Verdad? Pero solamente se vea. Pero cuando usted se casa, hermano. Ya usted no es que la vea un ratito en el día. Ya usted vive con la persona. Y usted ya cuando la conoce con la música. Usted aprende a conocer porque usted vive con él. El día que nosotros... El día que nosotros... El día ya está. El día que nosotros... El día que nosotros...